Donde nosotros callamos, donde nosotros los maurizados callamos, otros somos un linda con la palabra. Donde nosotros callamos, donde nosotros los maurizados callamos, como el ejemplo que hace hoy Jesús con la suegra de Pedro. Obviamente que antes de eso hay toda una historia, hay todo un contexto que hay que entender y que Jesús rompe con los prejuicios y Jesús rompe con todas esas barreras que existían en esa época. Cómo Jesús va rompiendo un montón de prejuicios que le va a ver a que le intervina acercarse a esa mujer para poder lograr. Y después del hecho de que a través de toda esta efectualidad, Jesús manifiesta su afecto hacia ella. Y cómo ese afecto, algo de lo cual tenemos mucho miedo, porque nosotros en este momento no tenemos miedo a nuestros afectos. Porque por nuestros afectos sufrimos, lloramos, nos reímos, disfrutamos. Entonces, tenemos un cierto miradito a nuestra afectividad. En el caso de que para algunas cosas en nuestra vida, nuestra afectividad está así, reprimida, reprimida. Pero sin embargo, nos enseña que Jesús, como su afectividad, termina siendo afectiva en la sanación de la suegra de Pedro. Y cuando uno siente un afecto sincero, no tiene por qué no reprimirse a la duda. Muchas veces nosotros también podemos estar enfermos, confundidos, desanimados, como nos dice Job en la primera lectura de hoy. Y allí viene Jesús con su amor afectivo y efectivo. Nos toma de la mano y nos ayuda a levantarnos. ¿Me dejo levantar por Jesús o quiero seguir en mi punto, en mi posición? En el Evangelio de hoy hay algo que sabemos que Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías, que ha venido a traer la salvación al mundo y el mismo, el reino de Jesús, ¿no? Entonces el mismo dice que cuando empiezan a suceder estas cosas, significa que el reino de Dios ya está cerca. Y una vez la cosa es esta actuación de la suegra de Pedro. Las emociones de los expertos. El hecho de que él se retire a hablar a solas con su padre. Y el hecho de predicar y no cansarse de predicar. Llega de un lugar a otro llevando la buena noticia del Señor. Dice que después de ese día intenso y actividad en Jesús, Jesús se repita en el cierto hogar con el Padre, Dios. Allí estuvo un álbum. A pesar del prorotador del día de Jesús, no deja de ser lo más importante. Entrar en el diálogo como Dios juega con el Padre de Dios por medio de la oración. Y no es por aquí la oración. Porque es en la oración donde Jesús como hombre hace el discernimiento y encuentra el centro y la luz para la visión. Entonces Jesús, con esto de retirarse y bajar a solas con el Padre, nos enseña que en medio de la criticar, en medio de la visión y de la trédica, Él también necesita hacer ese discernimiento. Para no hacer su voluntad sino la de Padre, que fue en definitiva lo que todavía nos ha enseñado Jesús. Como Jesús, oremos aún en medio de las situaciones más delisionantes de nuestra vida, incluso cuando nos sentimos timoreados. Para no caer en esas posturas extremas o mesiánicas. Hoy Jesús nos enseña la verdadera y auténtica oración, la que ilumina el discernimiento cristiano. Por eso en este segundo momento nos preguntamos, ¿qué tiempo y lugar le doy a la oración en mi vida? Mi oración, ¿me ayuda a discernir? Hoy yo sigo, uso la oración, utilizo la oración para yo afianzarme mis posturas cerradas, mesiánicas. Utilizo la oración realmente para discernir, como hoy nos enseña Jesús. Y por último, hoy Jesús nos habla de la oración. Vieron que a Jesús también lo quisieron como privatizar, ¿no? Lo quisieron, no, quedate acá, acá tenés mucho trabajo, no te digas, ¿no? Mirá la cantidad de gente que te cuela en la puerta de la casa de la suelda de Simón. Y Jesús le decía, no, no te vayas a la puerta, pero el cabello fue lo que también está liberado, ¿no? De nosotros callamos, de nosotros los bautizados callamos, otros oportunistas toman la palabra. Y oportunistas me refiero a eso, que es el 30 años. Generalmente, educando interés es personalista, sacada de provecho. La Iglesia es evangelizadora por naturaleza, no es un abogadero de creyentes. En su identidad más profunda, la Iglesia somos todos y cada uno de los bautizados, que estamos llamados a salir de nosotros mismos, como dice el Papa Francisco, al encuentro de las periferias geográficas y existenciales que nos están esperando necesidadas, muy necesidadas. Los sepan o no, que la palabra de salvación es para todos y no para unos pocos elegidos. Porque si nosotros callamos, otros hablarán en lugar de la iglesia. Soy misionero en el ambiente que estoy, ¿cómo es mi palabra? ¿Es ápida o es reducida? Utilizo la palabra de la iglesia solamente para un grupito selecto, dirigido, tipo secta. Y quinta inferias encuentro alrededor de mí, a las que estoy también enviado por el Señor. Y si soy capaz de invitar a vosotros también, a predicar, a llevar el Evangelio, a anunciar la buena noticia, como nos enseña Jesús en estas primeras semanas del tiempo durante el año. Y para eso, el Señor nos salga, domingo y trato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!